C-O-G-E-R Es el que los da En los bravos Ya tu sabes Black Lives Ahora van a probar Con la voz preparando los metales En la zona de gastar Buen de luna que andan sin modales No la dejes de capitales Empecé a gozar con el dedillo de mi no leo Ahora van a probar Con la voz preparando los metales En la zona de gastar Buen de luna que andan sin modales En la zona dejes de capitales En la zona dejes de capitales En la zona dejes de capitales Dime que vamos a hacer mal Tu veré la que me has citado Mirando de punto a hacer mal Dejate cual ya me ves mal A ver si es sola tu ronda No se nos pide que vivi pa' ponarte la luna No me pende suerte dale fuerte fuerte No me pende suerte dale fuerte fuerte No me pende suerte dale fuerte fuerte No me pende suerte dale No me pende suerte dale Ahora van a probar Con la voz preparando los metales En la zona de gastar Son de luna que andan sin modales No la dejes de capitales No me pende suerte dale Sin la zona dejes de capitales En la zona dejes de capitales En la zona de gastar Con la dejes de capitales No me pende suerte dale En la zona dejes de capitales Después que el hielo te rompa Dale, pega, no te rompa Te lo pongo en la tromba Debo a dar más Se conectó de mi ruta Apuesto a mi vida Que con esto fue de bruta No será la misma Después que el hielo te rompa Dale, pega, no te rompa Te lo pongo en la tromba Ahora vamos a probar Solo a dos preparando no me sale Es hora de casar Son de bonas que andan sin rodarles Villarás, voy a bailarles No la defensa de capitales Es decir que no está con el yo ni yo No se me en el yo ni Ahora vamos a probar Solo a dos preparando los metales Es hora de casar Son de bonas que andan sin rodarles Villarás, voy a bailarles No la defensa de capitales Es decir que no está con los nativos De los leones Se, o, 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 o Es el que lo está Bravo, bravo, o, 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 o Black Lion, Black Lion, Black Lion, Black Lion, Black Lion Lobo, ripés, y no huez, baby, no huez, baby, no huez, baby, mexen, jeg. Centro de monstacké losers Gracias por ver el video.